Salse lo que hay con Zaperoco, la resistencia salsera del Callao, aquí en Atahualpa señores. Vaya la gente de Atahualpa, el Callao es más lindo de lo que dicen. Buja, Zaperoco, la resistencia salsera del Callao, Salse. Vaya. No encontraron a los collos, los pesitos en el arroyo, amarrados con agua. No va solito en el agua y lo mataron por celos, eso fue lo que dijeron. Ahora se está preguntando, ay, ¿quién fue que lo mató? Yo no estaba en el arroyo cuando se murió Don Goyo, que pregunten, que pregunten, que averigüe en el embrollo. Zaperoco tampoco sabe cómo lo mataron a los collos, la verdad que sí, te lo juro. Zaperoco. 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 Que lo carguen, que lo maten 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 ¡Vaya! ¡Ay, ay, Nubiesi! ¡Barnani! ¡Ganotarres! ¡Bienito! Sabrosura total con tu orquesta Zaperoco. ¡Ay, ay, ay! Zaperoco en el barrio, señores. De eso se trata, de salir a la calle a hacer gozar a nuestra gente, a nuestra gente chalaca y a todos los que llegan al Callao a disfrutar salsa. ¡Ay, salsa! Es la magia musical que hoy nos une en esta tremenda esquina, la esquina de Atahualpa, gracias a De Calle, el Callao Arte, gracias salsa, por ese detalle de Zaperoco, lógicamente, nosotros complacidos con la gente que hoy se ha dado cita a esta tarde sabrosa, seguro que sí.